Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan, me disminuyen el amor Si dejen de mi petis ojo, me cierro, yo me voy La catedral luna, ella dice el rollo Ay, 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 ay Ay, mi moreno, te digo Vete, vete hermanos Gracias por ver el video. Aquí me han contado que las mujeres gritan más fuerte que los chingos. Primero las chicas. Uno, dos, tres, el grito de las chicas. Y se viene el grito de los machos. Uno, dos, tres, el grito de los chingos. Y se viene 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 el grito de los chingos.